¡Gracias! 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 Uno a cada lado del naranja. Lo mismo allí, Igor. Salir dos. Uno a cada lado del naranja. Acerero freno. Acerero freno. No veo ningún tango. Al otro lado. El otro roll. Uno a cada lado del naranja. Lo mismo allí, Igor. Salir dos. Uno a cada lado del naranja. Acerero freno. Acerero freno. Son cuatro filas, no dos. Dos dobles ahora. Me empujo delante y detrás. Tres jefes. Tres jefes. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!